bienvenidos a este nuevo curso de serenity vdd en español la idea de este curso es poderles explicar cómo es la escritura de las pruebas res api usando lo que es el framework serenity vdd y el patrón screenplay para los que no conocen el patrón screenplay los invito a visitar otros vídeos que tengo en mi canal donde detalló a fondo este patrón de pruebas con respecto a serenity vdd digamos que es una herramienta que ha tenido una evolución bastante grande y que permite la escritura de pruebas enfocadas al negocio y se integra muy bien con lo que es script homework permite generar reportes muy narrativos muy discientes que pueden servir tanto de documentación técnica para personas como desarrolladores y arquitectos como para personas de negocio ya que narra como tal a nivel de negocio lo que es suceder sobre una específica con sobre una característica específica de nuestra aplicación para la realización de este curso le es que instalemos o tengamos instalado las siguientes herramientas lo que es el git para el manejo de versiones el jdk la versión 1.8 el intelligent community edition que la versión gratuita de este ide el maven el no 10 y postman si tienen alguna duda con respecto a la instalación de alguna de estas herramientas no duden de ponerlas en los comentarios dado el caso igual en el en el canal tengo otros vídeos donde hago una introducción similar y hago la instalación de estas herramientas entonces también lo pueden buscar siendo eso todo bienvenidos